hoy te enseño a reciclar sigue estos pasos para cualquier caja que vayas a reciclar estos son los materiales y lo que hice fue cortarle esas aletas a la caja acá ya los corte voy a cortar esta parte donde se empata la cajita voy a forrar con esta cartulina café por este lado ya tengo que doblar porque estaba pequeña la cartulina y por este lado voy a forrar con negro los colores son opcionales me quedaría así se me olvidó decirles que estas también las deben de cortar nos quedaría así como yo forré la parte exterior con negro para que me quedara bien pulido de un centímetro y doble así voy a utilizar cartón duples que sería para hacer la base de esta cajita yo voy a medir seis centímetros en este lado seis centímetros en este sería el alto de la cajita y acá voy a medir la medida de mi caja recuerden que ustedes deben hacer la medida de sus cajitas esta parte mide 14.5 centímetros voy a medir 14 centímetros porque esta parte debe quedar más pequeña que esta entonces 14 centímetros 14 centímetros medio así y tracé la línea ahora voy a medir el ancho de la base esta cajita este mide 24 centímetros para que quede más pequeño voy a medir acá 23.5 centímetros y tracé la línea y en esta parte deben de quedar 6 centímetros los cuatro lados deben de quedar de 6 y lo que dice voy a delinear con un marcador sin tinta para doblar más fácil hacer los quiebres voy a cortar esta parte y voy a hacer los quiebres como les dije vamos a armar así la parte blanca la deje para la parte interior nos quedaría así la cajita la base ya voy a utilizar una tira de cartulina azul es del mismo alto de esta cajita que sería para borrar solamente estas dos partes porque esta no hay necesidad de forrarla y voy a decorarla con marcadores voy a hacer corazoncitos voy a utilizar este marcador témpera para hacer estos corazones esto es opcional como les dije es poster marker es un marcador témpera lo pueden hacer también con témpera esto es como un vinilo infantil y voy a utilizar esta témpera blanca para hacer punticos me gusta porque seca muy rápido nos quedaría así en esta parte voy a utilizar una un cuadrito de cartulina fucsia esta cartulina es fluorescente me encantan estos colores lo vamos a pegar así para decorar voy a hacer acá este corazoncito y seguimos por decorando como como lo hice con la otra parte con corazoncitos acabo de pintar un corazoncito rosado y voy a escribir acá te amo te lo voy a hacer con este marcador rojo y amo con este blanco como les digo lo pueden hacer con témperas o utilizar marcadores permanentes o este que les acabé de mostrar que es témpera blanca voy a delinear este corazón que me parece que se ve bien así se ve más bonito igual voy a delinear esta palabra te te amo que no solamente te amo voy a repasar así con negro para que se vea un poquito más y como les dije también esta esta palabra amo acá en el centro voy a hacer este corazoncito rosado y lo voy a delinear igual y voy a hacer también punticos negros que me parece que se ve bonito acá esta parte del corazón lo voy a delinear y listo vamos a pegar así nos quedaría así la base de la cajita ahora vamos a hacer la otra cajita con cartón duples yo acá me di 14 centímetros esto según mi caja otros 14 centímetros y trasé la línea y voy a trazar las mismas medidas de la caja 14 por 23.5 14 14 trasé la línea y acá el ancho que les dije que 23.5 entonces 23.5 23.5 y trasé la línea esta parte debe quedar también 14 centímetros voy a hacer lo mismo repasar las líneas con el lapicero para doblar más fácil así acá lo que dice va a cortar estas dos partes y estas dos partes para armar esta cajita y voy a hacer lo mismo repasar las líneas con el lapicero para doblar más fácil así nos quedaría así ahora para decorar esta cajita utilice cartulina fluorescente para pegar así solamente en estos dos laditos y utilice una tira de cartulina negra de 6.5 que sería para pegar fóticos animadas pero pueden pegar fóticos de ustedes de la pareja de momentos que hayan pasado juntos y acá lo que estoy haciendo es decorando con corazones estrellitas nos quedaría así ahora lo que voy a hacer es pegar la cajita que esta sería la base primero antes de pegar medí y aplicamos silicona líquida para pegar la base me gusta más con silicona líquida por si uno se equivoca pegar bien ahora acá voy a dar vuelta a esta parte me equivoqué había que forarla en este lado bueno entonces acá voy a aplicar silicona líquida y voy a doblar así cerrando acá la cajita para que coja bien la peguita cerraría así y queda pues la base ahora voy a tomar esta ya la apliqué silicona líquida que dejé secar un poquito para que pegara más fácil y voy a pegar así en este otro ladito y acá voy a forrarla con la cartulina verde que decoramos o que decoré voy a tomar esta parte la traigo así acá para poder aplicar la silicona líquida en esta parte y pegarla traerla así así la vamos a pegar bien y ya termino ya voy a terminar acá de pegar esta otra parte nos quedaría o me quedaría así esta sería la base como les dije y cerraría así voy a utilizar cartón duple es que por cierto lo tuve que empatar porque se me acabó entonces hice este empate voy a ahora trazar 3 centímetros y voy a hacer la línea lo mismo acá en este lado voy a trazar 3 centímetros y trazo la línea que sería para medir esta parte entonces como la tapa debe ser más grandecita esta midió 15 centímetros entonces voy a medir 15.4 centímetros le agregué solo 4 rayitas entonces 15.4 15.4 y tracé la línea ahora voy a medir acá que mide 24.5 entonces voy a medir acá el ancho 24.9 24.9 y voy a trazar la línea ya en estos dos lados voy a terminar trazando los 3 centímetros recuerden que los 4 lados deben de quedar con 3 centímetros o 4 no sé cómo los van a medir ustedes pero yo medí 3 centímetros y cortamos voy a trazar con lapicero sin tinta las líneas como siempre he hecho y acá lo que hice fue forrar la cajita pero como en esta parte no me alcanzó el papel naranja voy a trazar líneas negras y como ven también pegué una hojita azul para escribir un mensaje hola mi amor es un día muy especial es nuestro día el día en que nos vimos una oportunidad bueno ya alcanzan a mirarla el mensajito y lo que hice fue decorar con marcador marcador de colores y corté estos extremos para armar la tapita como siempre lo hemos hecho voy a doblar así bien para que me arme más fácil y armamos así le aplicamos silicona líquida y nos quedaría así acá en esta parte hice una línea negra y decoré con corazones con este marcador de saltador y rayitas esto es opcional si lo desean hacer y ahora vamos a decorar esta parte lo que hice fue pegar una imagen de sea y la pegué en una cartulina brillante voy a alinear con marcador negro y vamos a escribir o voy a escribir acá este mensaje eres lo que nunca o sea que rime con este que tengo acá arriba te amo con toda mi alma eres lo que nunca quiero dejar de amar y acá voy a alinear amar y a cada letra la vamos a hacer así como está bordo negro para expresar el tema y voy a delinear otra vez así acá lo que hice fue como les dije delinear bien todo y hice estos corazones para decorar vamos a mirar como quedó la tapita me quedó súper bien ahora vamos a decorar esta parte lo que hice fue escribir aniversario y decorarlo con estos marcadores gráficos pero son opcionales recuerden pueden hacerlo con permanentes y escribir feliz en cartulina de colores y lo pegué en esta cartulina brillante lo que hice fue cortar cada letra así ahora lo que voy a hacer es pegar así y corté corazones para decorar de colores tanto esta parte exterior así con varios colorcitos esto es opcional también pueden hacer uno o pegarle dos hice punticos ustedes saben que yo decoro mucho y estas partes las voy a decorar haciendo corazones con estos marcadores también pueden hacer corazoncitos con cartulina y decoré así ahora como les dije voy a decorar esta parte que corté corazones bastantes corazoncitos para poder decorar estas partes y con estas hojitas las voy a medir así para escribir un mensaje ahí les dejo el mensaje las pegué así les pegué corazones y coloqué papel ceda picado de dos colores me parece que se ve muy bonito voy a colocar acá la tapa y terminamos amigos como les parece la idea se ve que quedó muy linda esta caja me parece que era una cajita de esas tan sencillita quedó muy bonita personalmente me encantó espero que me regales tu like si te gustó y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho ah y no olvides compartir el video con tus amigos hasta pronto chau chau